Hola, 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 ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias por estar ahí como siempre en sintonía a través de las plataformas digitales de a un clic radio y nuestro canal de YouTube en el Alvear Cueto Sport TV. La oportunidad perfecta para ver a tus ídolos, a los protagonistas del deporte de otra manera, pero el día de hoy con una gran noticia porque a mí sinceramente me agradan cuando las cosas salen bien y cuando se le da un portazo a aquellas personas que durante el tiempo se ponen solamente a hablar mal, a hablar pestes de el ser humano. Se confirmó la gran noticia, el fútbol colombiano seguirá oliendo el perfume europeo y ahora de Barranquilla pasará a la ciudad de Cali. Teófilo Gutiérrez es un nuevo jugador del conjunto azucarero por el espacio de lo que falta para culminar este 2021. Y a esta hora establecemos contacto con Teófilo Gutiérrez Padre, que me imagino debe estar más feliz que cualquier otro por esta gran noticia de su ser querido, de su hijo. Don Teo, bienvenido, ¿Cómo le va? Buen día, buen día, Emel, para ti, para todos tus escuchas. Sí, de verdad bastante, bastante emocionado, bastante alegre, toda la familia contenta recibiendo esta buena noticia. Y bueno, a esperar que Teófilo Gutiérrez haga todo lo que él sabe hacer en el fútbol y es divertirnos y divertirse para todos los que les gusta el buen fútbol. Dirían, dirían los, los que no conocen tanto del tema, se dieron el lujo de esperar hasta el último momento para anunciarlo. Sí, claro, se estaban ultimando detalles, Emel, de todas maneras no es fácil, ¿No? Contratar a un jugador como Teófilo Gutiérrez, pero bueno, él también puso mucho de su parte para, para poder reiniciar otra vez sus actividades y, y qué bueno que sea acá en Colombia, donde podamos seguir disfrutando de, de su buen fútbol. Cuando usted me dice mucho, mucho de su parte, fue mucho, 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 mucho más de lo que cualquiera podría pensar. No, pienso que un jugador como Teófilo Gutiérrez, de todas maneras, pues debe tener un tope para, para, para manejar el tema económico. De todas maneras, él depende de, de un sueldo, ¿No? Y, y bueno, pero afortunadamente, la gente de Cali también, este, hice un, un gran esfuerzo y hoy, yo creo que Utiérrez ya es jugador del Deportivo Cali. Teó, ¿Cómo es la real historia? Porque muchos llegaron a, a, a pensar que se fue para Cali, a una valoración médica, lo vimos después en unas fotos con Mario Alberto Yepes, con Iván Ramiro Córdoba, y de un momento, de un momento a otro, sale fichando con el conjunto a su carrero. ¿Cómo fue la historia? Eh, lo de Cali se viene manejando desde hace mucho, mucho tiempo, eh, en él. Eh, eh, afortunadamente, pues, eh, después de la salida de Teo de, de Junior, eh, Cali era uno de los equipos que más insistía en, 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 en. De Argentina y de Brasil. Pero bueno, quería seguir disfrutando acá en Colombia, teniendo cerca su familia. No es en su Jr, querido, pero bueno, igual él tiene como profesional, tiene que, que brindarse a una casaca, a una camiseta que, que lo requiere. Y hoy, este, Teófilo Gutiérrez, eh, ha firmado con, con el Deportivo Cali, como te digo, no sin antes, eh, eh, ver ese entusiasmo y esa gana de, de ambas partes, ¿no? de que Teófilo Gutiérrez hiciera parte del Deportivo Cali creo que como padre debe llenarse de orgullo al margen de la situación que pudo haber vivido en la ciudad de Barranquilla con Junior de que cuando viene a su edad 36, 37 años tenga el mercado abierto en el fútbol internacional especialmente en los dos grandes de América en Argentina y Brasil si, si, para la gloria de Dios yo creo que es un jugador de fútbol que ha demostrado ser un gran profesional y bueno lo demás hace parte del carácter del ser humano pero lo importante es que él mantenga su carácter y que en base a ese carácter ha salido adelante un joven que que salió de todos conocen la historia de Teó pero para la gloria de Dios no ha perdido su carácter ni lo va a perder tampoco y bueno, ya faltando este poco tiempo para culminar su carrera no creo que Teó vaya a echar atrás el carácter que siempre lo ha mantenido en el fútbol y por eso es que muchos lo quieren Bueno, vamos por partes después de la salida de él el 30 de junio del equipo barranquillero hasta el día de hoy 7 de agosto casi un mes y pico en el limbo sucedieron tantas cosas que creo que una persona débil de carácter le hubiera mandado a la lona usted que estuvo cerca de él ¿cómo analizó este tiempo en donde críticas iban y venían malos comentarios iban y venían mentiras iban y venían? siempre que había alguna crítica pues nos reuníamos en familia y lo analizábamos y entendíamos que entendíamos que un personaje como el Teófilo Gutiérrez pues está expuesto ¿no? a este tipo de situaciones pero para la gloria de Dios nosotros conocemos a nuestro Teófilo a nuestro hijo a nuestro familiar y sabemos de qué es capaz Teó cuál es la indiosigracia de él el carácter y siempre se supo manejar eso lo mejor la mejor piedra que hay para lanzar es la de la tranquilidad de la paciencia y esperar que el tiempo diga las verdades eso es lo más importante a ti yo recuerdo mucho y una vez tuve la oportunidad de comentártelo aquí en la época de Jaider Palacio el viejo Guillo que en paz descanse ese no tenía reparos ni pelos en la lengua y cuando alguien hablaba mal de su hijo él llamaba a la emisora se ponía en el lugar de otra persona criticaba cuando tenía la oportunidad porque a mí me pasó cuando tenía la oportunidad de ver a un periodista lo enfrentaba cuando él creía que se estaba metiendo con el hijo a ti te tocó durante este Messi Piquito también asumir una posición no parecida pero digamos algo ahí cerquita porque a través de tu Facebook tuviste la oportunidad de subir dos videos en donde desmentías situaciones que las que hablaban de su jugador ¿cómo fueron esas vivencias Eteo? No fue fácil a ver perdón no fue fácil de verdad siendo el padre de Teófilo Gutiérrez como su padre como su progenitor sintiendo todo ese tipo de situaciones adversas pero con la madurez que nos ha dado los años en esta profesión en esta actividad y bueno adiós gracias por habernos mantenido tranquilos y como te decía ahorita esperar que el tiempo le dé la razón al que la tiene y hoy la vida está premiando el Teófilo Gutiérrez en otro club porque porque esta es la vida del futbolista esta es la vida del deportista cuando tú haces las cosas bien a muchos le parece que lo estás haciendo mal pero bueno vuelvo y reitero el tiempo le dará razón al que la tiene y hoy no es más sino disfrutar los momentos que Teófilo nos va a brindar en el fútbol que conocemos de su capacidad técnica de todo lo bonito que le gusta jugar el fútbol y bueno como padre sí lo asumí así lo asumí de la mejor manera y a Dios le doy gracias por haberme dado esa tranquilidad y esa paciencia al que se le tuvo que decir las cosas se le dijo y a que se le tenga que decir en su momento también se le dirá hoy Teófilo Gutiérrez es un ser humano que goza de bueno del respaldo de su familia y y lo vamos a ver lo vamos a ver hacer lo que a él más le encanta y es jugar el fútbol ¿Pero viste con aquel personaje que tuvo la desfachatez de tratar a Pedro de Gami? Todavía no tengo más o menos un 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 presentimiento quien puede ser la persona presentico argentino cabelloncito ese cabelloncito con cara de nena este hoy hoy tiene que estar tragándose las palabras que dijo que había un complot para no contratar a Dios que lo que tiene en el fútbol colombiano y como te digo el tiempo le da razón a que la tiene y hoy la estamos teniendo nosotros yo me yo me quedo impresionado como de un momento a otro a Teo le salieron tantos detractores ¿Por qué cree usted Teófilo que a su hijo de un momento a otro pasó de ser el héroe al villano? No Teo no es ningún discúlpame pero Teo no es ningún villano Teo solamente es un ser humano que que de pronto en sus acciones se puede equivocar pero igual mantiene su carácter para para decir las cosas Te lo digo en sentido literario tú sabes más que nadie que yo conozco la historia de la gran familia y sé cómo han sido criados y bajo qué circunstancias han pasado cuando yo te digo cómo la gente es capaz de tener una persona en lo más alto y tirarla de un momento a otro al piso sin razón de ser No pero es que a nosotros no nos preocupa que los periodistas hagan eso eso hace parte de la actividad de ellos y bueno y el tratar de ganar de ganar audiencia de esa manera juzgando mal a una persona pues ya ese es el problema de ellos lo que nosotros estamos claros y a lo cual estamos agradecidos con Dios es que Teofre Gutiérrez tiene su fanaticada todos los junioristas lo quiere lo aman volvió con la ilusión de ser campeón con su equipo amado hoy nos regaló cinco títulos dos ligas dos supercopas y una copa colombia y para nosotros los junioristas eso es motivo de orgullo y vamos a tener siempre a Teofre Gutiérrez en ese predestal que se merece porque va a ser un siempre va a ser un héroe en junior ahora yo siento que de pronto la salida no fue la mejor pero son situaciones son circunstancias que pasan dentro de este ámbito de pronto junior en el tema económico no estaba capacitado para seguir sosteniendo a Teofre Gutiérrez y él lo entendió pues y tuvo que dar un paso al costado aquí no ha pasado más nada aquí todo lo que se diga es puras especulaciones y puro chisme porque las chismosas están ahí a la flor del día pero bueno adiós gracias como te digo el tiempo le da razón al que la tiene de eso quería hablar lo que sucedió es lo que sucedió lo que se habló de una pelea en el camerino de un jalón de brazos a don Fuad a don Antonio de ser el disociador dentro del grupo Teo no hay nada cierto de pronto la palabra disociador no la utilizaron como tenían que utilizarla Teo fue un líder un líder de sus compañeros para pelear las cosas que le correspondían a ellos y de la mejor manera el hecho de un saludo fuerte de hombre ya sabe vamos a ser campeones o vamos a cumplir con el objetivo lo tomaron a mal pero bueno allá cada cual tiene su manera de ver las cosas y de sentirla y de expresarla un saludo fuerte entre dos hombres bajo una circunstancia o una aspiración sobre un campeonato no fue un jalón de brazos como muchos han dicho no para nada para nada Teofero Gutiérrez es una persona respetuosa así como él se hace respetar él respeta mucho y de pronto lo malinterpretaron un jalón de brazos es diferente a una extracción de manos de decir vamos vamos a lograr el objetivo porque aquí el tema el tema a ver lo que no se sabe es que este era un tema de salud había un problema de salud pública mundial y bueno son códigos que manejan los jugadores dentro de sus camerinos dentro del hotel y dentro de los sitios donde ellos puedan reunirse con los directivos y se manejan esas cosas pero alguien salió a decir lo que no había sido cierto por eso hoy desmiento públicamente al señor Fernández Bonet porque lo único que él hizo fue tratar intentar desestabilizar esa unión ese amor ese cariño que hay entre Teófilo Gutiérrez y los fanáticos de nuestro querido y amado Junior hasta que callamos en cuatro tablas y nos entierren ¿Usted cree que ese comentario realmente desestabilizó la relación entre hinchas y jugador? para nada el verdadero hinchas sabe y conoce que Teófilo Gutiérrez es jugador de carácter y no es más sino los oquial que hace uno acá en Barranquilla la manera como uno se expresa de su cultura pero una falta de respeto a un saludo fuerte eso es algo diferente pero fue la manera o lo que agarraron para llevar el chisme a la chismosa y la chismosa pues seguir pregonando esas cosas buscando desestabilizar el equipo pero no no logró que Teófilo Gutiérrez y su afición que lo ama mucho lo demostraron las 50.000 personas que estuvieron en el estadio metropolitano esa morta tan grande que tienen ateo y eso no lo desestabilizó para nada así que se olvida ese señor que se está imaginando que él desestabilizó esto para nada y hoy demostramos que Teófilo Gutiérrez va a seguir jugando en el fútbol colombiano y no hay ningún complot en contra de él porque los verdaderos hombres los que sienten estas cosas del fútbol se dieron cuenta que todo era un chisme y era una mentira Don Teo en ese orden de ideas como usted analizó junto a su hijo claro está esas declaraciones de Don Fuad Char al momento de que él señala a Teo como el responsable por ejemplo de de la protesta de jugadores en la de la protesta de hinchas en las oficinas del club cuando también rayaron sus paredes el hecho de supuestamente ir a a frentear a los otros jugadores en la sede deportiva ¿qué análisis en su momento le hicieron ustedes a esas palabras de Don Fuad? Bueno me imagino que es sentir de una persona que cree y entiende que de pronto Teófilo Gutiérrez pues presionando para poder quedarse en el equipo pudo haber tomado esa actitud negativa pero no lo creo y hablando y hablando con Teo no para para nada de ninguna manera Teófilo Gutiérrez a Junior no ha sabido más que expresarle cariño y amor y bueno así como se fue tranquilo con el cariño intacto hacia el club hacia el equipo hacia estos colores hacia este escudo eso no lo va a cambiar nada ni siquiera esos comentarios porque siendo de pronto Don Fuad el afectado en el tema de que hayan de que hayan manchado las paredes del club que ninguno está de acuerdo con eso yo siendo hincha de Junior siendo el papá de Teo menos pensaría que Teo pues estaría de acuerdo con esas actitudes pero como te digo son situaciones que pasaron dentro de de un momento en que las cosas no estaban bien y se podía llegar a imaginarle que de pronto Teófilo Gutiérrez había colaborado para que eso sucediera pero los que conocemos a Teo sabemos que él no necesita de eso para demostrarle el cariño al club el único el único tema fue económico y no se pudo llegar a un acuerdo mira yo tengo una conversación del señor Juan Char con Teófilo Gutiérrez el 30 de junio donde le da los mejores deseos a Teo y a su familia y le da las gracias por todo lo conseguido y todos los objetivos logrados que se trazaron y que se lograron con la presencia de Teo desde el 2017 que el señor Juan Char el señor Alex Char el alcalde de Barranquilla pues hizo un gran esfuerzo y lo trajo a Barranquilla a eso porque la octava la veíamos bien lejos a ver bien lejos la veía pero para la gloria de Dios estando Teo aquí fue un objetivo que se trazaron el alcalde los dirigentes y Teo y se logró ese objetivo importante que era lograr la octava hoy ya tenemos la novena para la gloria de Dios y bueno hubiera querido Teo que hubiera sido la décima también y de pronto haber conseguido ese título de intercontinental perdón internacional pero no se pudo y bueno se va con la satisfacción del deber cumplido del haber llegado aquí haber prometido títulos y haberlo logrado que es lo más importante pero Teo perdóname que le haga esta pregunta yo igual no tengo lo posible de no imprometerme en esos asuntos cuando usted me habla de que la posibilidad de él quedarse en Junior no se dio por un tema económico lo que hoy está el Cali digamos sopesando para que siga en el fútbol colombiano es superior a lo que Junior en su momento le ofrecía no te puedo hablar de cifras de verdad no te puedo hablar de cifras pero pero creo que 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 Junior este llegó a un tope que a Teo le interesó después hubieron algunas situaciones que de pronto algunos directivos no estuvieron de acuerdo y bueno se llegó a la conclusión de que yo creo que usted terminaba este título con Junior y hasta ahí esas son cosas de esto es una esto son unas empresas esto es algo este empresarial esto la gente tiene que entender también que que esto se maneja a nivel de empresa y que mejor empresario que lo se conectar para entender si le convenía la presencia de Teo o no y aquí no ha pasado nada así es Teo será que el fin de la historia de Teófilo en Junior llegó o de pronto podemos soñar con que más temprano que tarde regrese mi sentir como padre y como juniorista pues sería lindo que Teo regresara al club y como te digo ya eso está de parte de los directivos y de los mayores accionistas del equipo soñar con el retiro de él aquí en su casa en el equipo de sus amores sería una cosa espectacular creo que que era la ilusión de él de pronto este 2021 pues continuar con el club y quien quita que de pronto medio año del 2022 ya Teofero que usted estuviera pensando en retirarse en su club amado en el club que lo vio nacer en el club que ama y que lleva en sus entrañas pero como te digo esta es una situación empresarial también a nivel de empresa y de pronto los directivos entendieron que no era necesario tener a Tiófero Gutiérrez por el tema económico y Tiófero Gutiérrez también es un asalariado también dependiendo de lo que le estábamos ofreciendo es una situación normal ¿no? el firmo fue por seis meses o por un año honestamente ese tema todavía no lo he tocado con Teo no me he sentado con él o no hemos podido hablar ya que se quedó en Cali pero en el momento que lo pueda hablar con él pues me lo manifestará me imagino que por algunas expresiones que le hizo ayer en una entrevista me parece que es hasta el mes de diciembre esperando a ver qué qué beneficio le entrega él al club y de qué manera Teofero Gutiérrez termina este año dime la verdad Teófilo dime la verdad cuando Junior enfrente al Cali porque ahora el partido va a ser en Palma Seca porque en el primer semestre ¿cuál camisa te vas a poner? ¿la de Junior o la de Cali? no me voy a ponerme en una camiseta voy a sentir lo que mi corazón me dice y es apoyar a mí no más o sea futbolísticamente el resultado pues está para mí ese resultado no va a existir honestamente te digo como padre como ser humano como padre de Teófilo Gutiérrez pues el resultado es lo que menos me va a esperar lo que me va a motivar lo que me va a motivar es verlo jugar sea en contra de Junior sea en contra del que sea y que él pueda pues seguir haciendo lo que más le encanta que es jugar así es Teo la verdad me alegró enormemente tenerte acá en la entrevista y sobre todo con un tema de actualidad y que la gente estaba pendiente y que hasta las últimas el Deportivo Cali se dio el lujo de confirmar y la contratación de este perfume europeo te mando un fuerte abrazo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa del gran Teo y que ojalá podamos en diciembre gozar de muchas cosas positivas y por qué no pensar en un regreso del jugador a Barranquilla bueno sea la voluntad de Dios todos estamos sujetos a eso a la voluntad del ser más poderoso y él es el que guiará a Teo en este camino que le falta por recordar en el fútbol y esperemos y eso es lo que todos los barranquilleros y los junioristas de corazón queremos así es te mando un fuerte abrazo mi hermano Dios te bendiga gracias a ti gracias a ti y bueno a ti y a todo tu grupo de trabajo bendiciones para todos amén mi hermano esa fue la entrevista con el gran Teófilo Gutiérrez padre compartiendo con nosotros esta gran noticia de la contratación de Teófilo Gutiérrez como nuevo jugador del Deportivo Cali señores fuerte abrazo para todos nos pillamos en otra oportunidad en Tecnoglass Allusions y Energía Solar y es Windows la calidad lo es todo tecnología procesos de manufactura y la mejor mano de obra transformamos ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes desde Colombia y el mundo Tecnoglass Allusions y Energía Solar y es Windows el poder deía a a la o la me me les me me te